Quiero que miren, observen esto, estoy incupido, ¿no? Ya saqué acá. Voy a dejar que se vaya este, que se vuelva a su lugar, o sea que voy a volver a Jasmine y me voy a agarrar con esta axila, tac, y me toca cebollito. Es mucho. Ay, no, ni un pedo. Puede sonar así, pero no creo que va a sonar acá. Mirá, estudiate esto, mirá. No se va a sonar. Estoy incupido, llegué a cupido, esta se va a venir por este lado a agarrar con axila y esta pierna se va. Entonces, se va. Da bollito. Da bollito. Descensa un crucifijo. Trepo. Abro, cierro y aprieto. Abro. Está bien. Ahora, ya está.